Yo he perdido un amor Y es imposible olvidar Los momentos felices que a tu lado pasé Y que ahora solo son mi dolor Hoy que todo terminó Vivo recordando su amor En mi mente aún vive La ilusión de volver Para no separarnos jamás Siempre con su amor soñaré Viviendo de una triste ilusión No me importa sufrir Si a ti lo quiere Dios Sin tu amor Es inútil vivir No me importa sufrir No me importa sufrir No me importa sufrir No me importa sufrir